Muy buenas, sed bienvenidos a la segunda parte de la arquitectura de Tim Burton. Ayer vimos cómo y por qué apareció el gótico y cómo su lucha contra el neoclásico influyó en el romanticismo y, evidentemente, en el neogótico. Pero ¿cómo llega todo esto, arquitectura, pintura, literatura, al séptimo arte, a algo tan moderno como el cine? Venid, acompañadme. Años después del neogótico aparecería el cine y con él llegaron las películas de terror, que conservarían los valores de lo gótico y del romanticismo, muerte y decadencia. Estamos en la época del expresionismo. Y así es como llegó este al cine. Y trajo sus referencias románticas y góticas, especialmente en Alemania. Películas como El gabinete del doctor Caligari. Que este año cumple 100 malditos años. Un siglo. Metrópolis. Nosferatu. La respuesta corta es que es ese primo peculiar de la familia que viste un poco raro. Le gustan algunos temas complicados. Pero ya sabes, es tú en la Primera Guerra Mundial. Pero al volver resulta que es muy creativo y está harto de muchas cosas y tiene algunas ideas utópicas que ya ves que no van a tener mucho desarrollo. La respuesta larga es que fue algo así como la continuidad de la tradición gótica en el siglo XX. El expresionismo se sigue manifestando en contra del clasicismo. Y ahora también en contra del funcionalismo y de lo positivo de los impresionistas. Se trata de explicar la parte subjetiva del ser humano. Las emociones. Lo irracional. Además, ya existía la fotografía para explicar lo visible, lo racional. ¿Veis ahora un cierto parecido del expresionismo con el romanticismo o el gótico? El expresionismo se manifestaba en contra de un supuesto optimismo que había en Alemania y su estilo de vida burgués. Por eso trata temas como la opresión, no la miseria, el terror, lo morboso, lo fantástico y prohibido. Sí, estaban en Alemania y la cosa cambiaba, el expresionismo esperaba, el Tito Freud llegaba. Y aquí aparece también un tema muy importante. La ciudad. La ciudad empieza a ser protagonista. Protagonista mediante espacios angustiosos y opresivos, espacios incómodos, coches, multitudes, ajetreo. Aparece la ciudad moderna. Y esa calle violenta es también escenario y sinónimo de la libertad del expresionismo. El clasicismo jamás podría explicar todo esto tan duro y violento a través de su armonía. El expresionista buscaba conmover, acitar a los acomodados burgueses. Fijaos, por ejemplo, en qué dice Sweeney Todd. Literalmente está hablando de hacer hamburguesas con los ricos. Todo esto duró hasta que llegaron los nazis, que claro, no podían tolerar esto. Muchos de los artistas, arquitectos, directores de cine expresionistas o no expresionistas tuvieron que huir de Alemania. Y los que no, tuvieron muchos problemas para trabajar. Evidentemente, estos directores se llevaron su arte consigo a Estados Unidos, donde desarrollaron el expresionismo a través del cine negro o film noir. Volvamos al cine. Todas esas películas de aire gótico, las de horror, están plagadas con la imaginería romántica de la Edad Media. Castillos en ruinas, cementerios, fantasmas, espectros... Lo vemos muy claro también en Pesadilla antes de Navidad. La iluminación es dura para crear un claro oscuro. Un dramatismo claramente expresionista, como veremos a continuación. En Halloween Town no hay nada que nos recuerde al clasicismo. Bueno, bueno, mentira. El ayuntamiento es clásico. No puede tener una arquitectura como la del resto del pueblo. Y no puede porque tiene que diferenciarse del pueblo, que tendrá otros valores distintos a los gobernantes, porque acaba representando a la burguesía clasicista. Aunque sí que tiene ese toque bartoniano que parece que se vaya a caer. También la casa del Dr. Finkelstein es distinta. Algo mucho más moderno, tecnológico. Pero el resto del pueblo, créeme, que encaja en el ideal medieval, en lo gótico. Pero como Barton lo mezcla todo con lo pop, también aparece la guarida de Woogie Boogie como un casino de Las Vegas. Esta arquitectura de Barton, que parece que se vaya a caer, distorsionada, retorcida, con formas muy forzadas, es clave para el expresionismo. Y el papel de la arquitectura en el cine expresionista es muy importante, aunque no siempre mediante edificios. Muchos arquitectos se dedicaron al cine y utilizaron muchos decorados. Mucho telón pintado, arquitectura distorsionada, el claro oscuro, las sombras... Fijaos en el parecido de algunas escenas de Tim Burton con el cine expresionista. ¡Gracias! 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 En Pesadilla antes de Navidad aparece también el gran contrapunto a Halloween Town, que no es la ciudad de Navidad, que parece sacada de los dibujos del Dr. Seuss, lleno de colores. El contrapunto es el mundo real, de líneas rectas, una trama suburbana de forma regular y ángulos de 90 grados. Es un barrio como podría haber sido aquel de Burbank donde Burton nació. A diferencia de las películas de horror, donde el protagonista, alguien ordinario, llega a una casa encantada o a un castillo en ruinas, en las películas de Burton es el monstruo quien aparece en un contexto más ordinario. Y acabamos viendo como los realmente peligrosos son los que habitan esos barrios o ciudades normales. Fijaos, por ejemplo, en Eduardo Manostijeras, donde Edward se ve conviviendo con la gente de este barrio de casas prefabricadas, todas iguales, de lo que podría ser la vida suburbana de Burbank, el pueblo de Burton. Es una arquitectura en serie superficial, justo en contra del castillo gótico único y peculiar de Edward, por muy misterioso y terrorífico que éste pueda aparecer al principio. En todo esto se basa el movimiento al que hoy en día llamamos gótico, el color negro y vestidos victorianos, la literatura gótica y romántica. Kafka, Lovecraft, Nietzsche, tienen también el espíritu rebelde contra lo establecido. Tim Burton bebe de todo esto, del gótico, del neogótico, la literatura negra, el romanticismo, expresionismo, pero lo mezcla con la cultura pop, con el circo, lo kitsch, con la maquinaria. Tim Burton es ecléctico y mezcla estilos libremente. Potencia la singularidad del individuo y critica la hipocresía social, la superficialidad que niega identidades. Como en el resto de corrientes que hemos visto hoy, defiende lo emotivo, lo subjetivo, lo irracional frente a lo racional. A diferencia de las novelas en que los monstruos son el malo de la película, Burton le da la vuelta y carga sus películas con un cierto optimismo. Al fin y al cabo, él era el chico rarito del barrio a quien no le gustaba jugar con otros niños. El joven al que echaron de Disney por sus dibujos que asustaban. En fin, espero que os haya gustado y que disfrutéis de la velada. Si os habéis quedado con más ganas de Burton o de Halloween, podéis ir al Instagram de Halloween Street. Sabéis que podéis dejarme vuestras opiniones y propuestas en los comentarios que siempre intento contestarlas. Y si os ha gustado, compartidlo con todas aquellas personas que les guste o que odien a Tim Burton. Lo gótico, lo romántico, lo expresionista, el cine, la arquitectura... ¡Suscríbete al canal!